Ya. La canción va para ustedes, barcelonistas. Escuchen, esto es lo que es Barcelona para ti y para todo el mundo. Escucha. Once camisetas, un equipo, una pasión. Barcelona en mi vida, parte de mi corazón. Cada día Barcelona sigue siendo el mejor. Entre los grandes de América, también del Ecuador. El amor a este equipo no tiene comparación. Es un ídolo digno de nuestra fiel adoración. Atención, barcelonistas, présteme en atención. Deme la razón. Para ser hincha barcelonista hay que tener mucho corazón. Porque ese torero no es cualquiera que vive en la espera de una copa. Escucha, compa, ninguna Barcelona se le puede comparar. No, 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 no. Dice la gente que lo mejor escoge a lo mejor. Por eso Ronaldinho se vino a Ecuador. No escogió ni azul ni blanco, mucho menos otro color. Escogió lo mejor, amarillo como el sol. Porque saben que Barcelona es el duro de Ecuador. El que mueve masas con un sentimiento de amor. El que con un par de goles alegra a todo el Ecuador. Para que puedan sentir el sentimiento de un gol. Hablemos de leyendas que han tenido los toreros. Te puedo hablar de uno o varios para ser setero. Y tu día siempre tiene en mente Barcelona. Cesurón, goles, estoy junto a Mateo Soyola. Hablemos del difunto, Carlitos Muñoz. Tanta gente que te quiso y también te dio su amor. Fuiste y serás una leyenda. Para Barcelona, los toreros y para todo el Ecuador. Ya, los que son en nuestro equipo, también los que ya no son. Tienen que entender la situación de esta canción. Barcelona tiene más hinchada que todos ustedes. Compararse con nosotros, ya, ustedes ya no pueden. En Barcelona nunca ha descendido de categoría. Y dudo mucho que algún día llegue ese día. Porque somos Barcelona, la fuerza de Ecuador. Más que un equipo, mucho más que un color. El alma de un guayaco que vive en su corazón. Orgullo del torero que grita con ovación. Razón que nuestro equipo causa más que una emoción. Y tiene tanta hinchada en casi toda la nación. Aquí te digo la verdad o sea la pura. Los toreros tienen más hinchada, ansia la dura. Métete como un torero y sentirás tortura. Salidos a mi hermanito de la sur oscura. ¡Pla! Esto fue Barcelona. Y en el beat, David Argandoña. Pana, los dos que son de Barcelona, de la sur oscura. Compartan este video para que todas las personas que no son nuestro equipo. Se entiendan lo que es Barcelona. Para que este video se haga viral. Gracias.